Yo tuve un amor y me dejó Como Consuelo dijo que nunca me había querido Ay que crueldad, sinceridad, conveniencia Dibujaste una ilusión para destruirla A veces inventas en tu mente Cosas que no son Más que tu imaginación Como el amor Yo tuve un amor Ay que obsesión Aunque sea doloroso Es bueno que acabó Ay que dolor Desilusión La burbuja de hadas y lagartos estalló A veces inventas en tu mente Cosas que no son Más que tu imaginación Como el amor Música 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 Música